El lanzador de los marineros de Seattle, Andrés Muñoz, luego de venir de la liga de lesionado, vino y se enfrentó a varios jugadores fenómenos de los angelinos, a los cuales Poncho y Retiro los dejó en el ridículo. El derecho de 24 años sacó de Cerao la séptima entrada, después de retirar a Shoji Otani, Maitrao y Anthony Rendón, con tres ponches en el octavo inning. Los marineros se llevaron la victoria 6-2 frente a los angelinos de Los Ángeles. Hace el momento, en la temporada de 2023, Andrés Muñoz lleva seis relevos, con una efectividad de 0.00 en 5.2 entradas con ocho ponches. Y no solo eso, a pesar de que ha venido de haberse lesionado, el mexicano sigue lanzando pura llama y puro fuego. Si te gustó el video, puedes dejar tu like, compartir y comentar. Gracias por el apoyo.